¡Echo! 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 ¿Habéis pensabais que íbamos a hacer como el Mark Dolph en el San George? ¿No? ¿Tenía la cartera? ¿No? O va a ser que no... Es que ahora sabemos que está bien... ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Viva! Y amigos es un placer vol 194 Volverme aquí a Luz de Gaaas después de 2 años de sequía ¿La seca? Pues... Esta canción avisa la conocéis porque es del año... 80 80 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video